Y digo así, ah, ah, rap, ah, ah, ah ¡Univo! Nadie me cree que mi vida es un tambor Tanta negra que jamás voy a negar La referencia de mi madre afuera A ti yo no soy de eso, como no Vivir y saber con el tambor ¡Ah! ¡Aquí ya no hay confluencia! ¡El viento se la llevó! ¡Venga, tío! ¡Aquí ya no hay confluencia! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no!